Y hola mis amigos de Youtube, estamos con un nuevo video para el canal chicos, en este episodio estamos en Black Ops 2, estoy con mi hermano, vamos a hacer un reto Por esa abertura que hay allí, pasar el CRX y el que llegue primero al otro lado y mata al enemigo, gana, así que la cuenta de 3, 1, 2, 3, vamos Épate, bueno, 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 aunque yo voy a tener desventaja, pero bueno, que mi carrito está parando Vamos, vamos, es con el dedo, si, es con el dedo Se me estalló solo No, 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 chicos, he tenido, me he chocao mucho y he tenido muchos errores, entonces no vale Ay, qué asco, qué asquito de persona, tío Yo estoy en el campero, ¿por qué no te muestras? ¿Por qué estoy en ese lado? Dios mío Bueno, chicos, no oigan que soy intenso porque la verdad no soy intenso con franco, es que eres un traposo Bien, 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 bueno Estoy frío, frío Bien, chicos, bien, bien, respomo azul Muy bien, muy bien Me ha matado a mi racha y me ha matado a uno Que se supone que estamos jugando con la racha, no a muerte Pero aquí no, no hay ganón, te vi el último que sigue No, no, metete un palo por ahí Bueno, he ganado Bueno, chicos Yo soy el primero, chicos No, mentira Bueno, chicos, la verdad Mala suerte ahí No sé qué pasó con mi carrito Que no quiso con velocidad bueno y se chocó muchas veces como ustedes pudieron apreciar y bueno vamos a volver a hacer el reto porque si yo tuve errores y usted no paró a ellos trampa se supone que es el alemán bueno empecemos y ya a los que se tenían los puntos bueno chicos otra vez hay que esperar a que hagamos todas las bajas para el carrito bueno chicos vamos a hacer una transición y cuando vamos vamos a estar con los carritos hasta luego bueno chicos ya por fin ahora si vamos a hacer el reto a la cuenta de 3 a la cuenta de 3 1,2,3 con cual es el nitro el que caiga hasta allá pero es que no es con el E2 te lo he dicho ahorita me hizo nitro es que solo como que se puede una vez bueno no hagamos adición y yo mato que soy un pipi te mato eh te mato eh KATE QUIETU donde estas? Alli a ver a ver KATE QUIETU KATE QUIETU no 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 KATE QUIETU no 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 KATE QUIETU KATE QUIETU sal sal Bueno chicos, bien, bien, vale, vale, vale Muy bien, muy bien ¿Qué soy crack? ¿Qué soy crack? Dame, dame Ah, me encuentran, me encuentran, me encuentran Ay, pero ¿por qué no me apareció el mapa todavía? Ay, acá hay que no Me encuentran todos mil dólares Mil dólares, sobre todo ¡Te he noqueado! Yo voy a mirar para arriba, yo no estoy en ninguna parte Ay, qué ha, qué tramposo No estoy en la cama, papi ¿Ustedes creyó? ¿Qué es? No, en la cama no me puede ser ¡Ay, no murió! ¡Mi culito! ¡Me agarré! Pero, listo, bueno, ya tengo mi carrito ¡Vamos, chicos! Ya tengo mi carrito ¿Has hecho un decisión? No ¡Qué leo! ¡Carrieto! Bueno, chicos, ya Me voy a dejar matar Yo voy a ir donde mi hermano de frente Madre, qué tan peso es mi hermano ¡Qué le cae! ¡Ay, no lo queo! Ya tengo más potencia en las manos ¡Lata! ¡Es que es tanto! ¡Es que! Le he quitado la racha Es que, chicos Es que mi hermano fue ese más tonto Porque era un menso ¿Verdad? ¿Qué es pesante, mi hermanito? No, no, no Es como, bueno ¡Ea! ¡Ay! ¡Ah, pa! ¡Ay, sí! ¡Ea! ¡Ay! ¿Qué tal de la racha? Dale, ya la conseguiste ¡Ah! ¡Mátame por si esa la última! Eso, listo, listo Una más ¡Ah! Bueno, listo Bueno, chicos Ahora sí De verdad Que te rompo la cara Ahora sí, chicos Vale Esperemos que me vuelvan Se le regeneré ¡Uno! ¡Espérate! Yo te estoy ¡Qué lloro! ¡Ah, ya, 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 ya! Vale, vale Así ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ey, yo! ¡Eso me trapa! ¡Eso me trapa! ¿Con cuál es el litro? ¡Con el ERO! ¡Con el ERO! A mí no me corrió ¡Ah, ya, ya! ¡No! ¡¿Qué más creas? ¡No! ¡Es que no se! ¡Eso me trajo! ¡Eso está yo solo! ¡Eso! Lo sigo yo de nuevo Si, vas a ver ¡No! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo pri... ¡No! ¡No! ¡No, no, tramposo! Que era yo primero Pero bueno Ya, ahora sí Te voy a matar ¡No, no, no! ¡No tramposos! ¡Eso ya lloré para matar yo! ¡Pero! ¡Pero, pequito! ¡Y por tu como hemos perdido los dos hechis de XC! ¡Es que no se puede! No, 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 para, es el favorito mío, la vida bendita, para mí, ahora vamos a la, ¿Qué chino qué es? ¿Qué es chino qué es? ¡Hasta el chino! ¡Hasta el chino! ¡Hágase el cierto! ¡Haz, te salvaste porque tenía que recargar! No, no, ahora sí, sigo. Sí, eso, sí, eso. No pues. Pero ¿por qué te me huela? Ven pues. ¡Mí! Eeeey Que esto es cool del animal bueno chicos ah Ahi esta es la arena campeón Ahhhh tu es el arroz No he hablado nada, cosa es que yo Oh! Qué malvado estoy pipe ¿Qué pesa su pipí? ¡Dios la polora! ¡Me voy a hacer un premio! ¡Me la hiciste! ¡Dios! ¡Me la tiré de la preso! ¡Dios! ¡Qué pola! ¡Muy bien! ¡Dios! ¡No nada, si yo me voy pa'l lado mío! ¡Ah, no! ¡Estoy tocando en los cabos! ¡Ahhh, chicos! ¡Ven a mi cama! ¡Ven a mi cola! ¡Ah! A la cuenta 3, 1, 2, 3 No, no, no No te choqué Es que yo Que voy a experimentar porque no sé cómo Es tu choca Que se cayó, pero ya fue No, 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 no Hoy estaba jugando con Satya porque estaba ganando No No, no, eso sí Bueno Bueno, mi hermano es tramposo No, pero es que era porque yo me había chocado En cambio tú no tuviste nitro, no me culpo Es que tú No, 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 no Bueno, trae, sigo yo, trae, sigo yo Vada a mí Es que esto es grande Pero no es como este No, 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 no 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 ay que gato es el enanito ! ¡Ah! 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 Ya sigue su... ¿Si? ¿De qué no sé? ¡Me gusta! Mocen de menes! no, 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 ahora si ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! 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 ¡Jajaja! ¡Buena, llame! Mil años para matarlo, amigo. Y no te... No te... ¡Jajaja! ¡Me te caes quieto! ¡Tilusis! ¡Jajaja! ¡Parto! ¡Col! ¡Toya! ¡Toya! ¡Jajaja! ¡Es que esto es desesperado! Chicos así diciéndome malo a mi que es mucho descarado Bueno 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 ¡Venga! ¡Dime mal otra vez! ¿Cómo? ¿Cómo? Yo sigo diciéndome malo ¿Cómo hiciste? ¡Malo! ¡Ya! ¡Habilidades llenadas! Esperemos que mi hermanito le cargue ¿Como alguien me tira unas cubitas que cagan la vida? Ya no chicos Acabas esta vez el reto lo vamos a cumplir Ya nadie puede matar el CRX de Anaya a menos de que se choque la entrada ¡Solo en la entrada! ¡Dos! ¡Jajaja! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No! ¡No se ha detendido por eso! ¡Eres nosotros un error! ¡Unos fallos! ¡La cámara me ha caído! ¡La cámara dijo que no quiere grabar! ¡Una! ¡Dos! ¡No! ¡No! ¡Uno! ¡Una! ¡Va! 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 ¡Ya ha traspasado! ¡Va! 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 Gano, gano, gano Gane, gane, gane Bueno chicos Aquí el rato lo ganaba yo Y bueno chicos Si les ha gustado Si les ha gustado este reto Déjenmelo en los comentarios Déjenmelo saber Que yo haré más retos como ese Haré más retos como ese Si quieren que haga más retos distintos En los comentarios yo le hago Bueno chicos Si quieren que haga retos distintos a esto o parecidos Pues déjenme en los comentarios Me dicen cuáles es el que quieren Y yo les ayudo, yo les hago el reto Y pues bueno chicos Sin nada más que decir Ya recuerden lo que digo siempre Lo de la suscripción Bueno chicos Espero que les haya gustado Suscríbete a la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Directos, retos, blogs, sorteos, etc Recuerda dejar tu buen like Un pulgar arriba Un me gusta Como le quieras decir Recuerda Deja en los comentarios Que te parece mi video Compartir mi canal Y pues bueno Recuerda que el sorteo Ya está habilitado Y se cierra El día que cumplamos La meta de los suscriptores Y bueno chicos No, 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 no Y pues bueno Ya como les he dicho Si quieren que haga videos de las bicicletas Pues háganmelo saber Y pues listo Que nada más que sí Ya Nos despedimos acá con unas cuantas partiditas ¿Cuántas muertes puso? ¿En serio? Es que Si pongo 30 veces Ya acabo la partida Ya he puesto 30 Bueno Me voy a despedir con unas muertesitas de acá Llegamos a la cena y ya sale No, 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 no Tan largo no Muy bien Muy bien Muy bien ¡Mate! Bueno, bueno, bueno Bueno, ahora sí Ya, empezamos Uno, dos, tres Aquí estás como Ya gachado entonces ¡Venga, champion! ¿Qué? Eso es un tramposo ¡Ay, champion! ¡Es que ya estoy cansado de eso, tío! Estoy con tus Es un desagradecido ¿Puiste a mi casar que te reno? No, no, no No me haces el favor Y salir Y dejar de ser campero Bueno, bueno Mi hermano está muy campero Muy tramposo Bueno, vamos No lo había visto Pero bueno Bueno, chicos Ya el video se está largando Pero ya porque estamos Jodiendo a mi hermanito y yo No porque Sigamos haciendo retos Etcétera, etcétera ¿Por qué te vas para arriba? ¡Ay, sí, se acuerda! ¡Hostia, no soy un stash! Bueno, chicos Espero les haya gustado El video Esto para todo Y pues sin nada más que decir Se despide Su amigo Motherhack ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! No, no, no No, no ¡Ay, sí! Chau Adiós.